¡Albertina y María te lo cuentan! Conoce sobre la creación de compañías en Estados Unidos. Impuestos, créditos y financiación, seguros, inmigración y mucho más. Aprende, crece y conéctate cada viernes a las 8 y 30 p.m. por el Canal 57. ¿Quieres convertirte en empresario o estructurar tu negocio en el país de las oportunidades? ¡Albertina y María te guían en este ameno TV Podcast! ¿Cómo hacer y sostener de manera legal tu negocio en Estados Unidos? Impuestos, seguros, créditos, inmigración y mucho más. ¡Albertina y María te lo cuentan! Conduce Liliana Rivera. Viernes 8 y 30 de la noche, Miami. Por el Canal 57, la TV que va contigo. Hola, hola, ¿cómo están? Aquí desde RIC Business Services los estamos saludando. Mi nombre es Liliana Rivera y aquí estamos con mis compañeras Albertina Cabrera, María y Noa. Felices de compartir toda la información que tenemos para ustedes. Bueno, pero primero vamos a hablar un poquito de qué es RIC y qué servicios le puede ofrecer a la comunidad, porque es importante, ¿cierto? Su principal servicio es que les podemos ofrecer para obtener su seguro de salud y su seguro de vida. También tenemos servicios de notarización, tenemos servicios de inmigración y también hacemos traducciones. Hay muchas personas que acuden a nosotros y pues no saben dónde hacer todas estas cosas y con nosotros lo pueden hacer. Pero ahora nuestro mayor interés es hablar de los seguros de salud, porque estamos muy próximos a tener la apertura para la cobertura del año 2025. Así que vamos a hablar un poquito de qué es este mundo, porque pues todo en este país hay que tener información un poquito más extensa y más clara al respecto de estos temas. María, cuéntanos, escuchamos mucho cuando estamos en la calle o hablando con amigos que el Obamacare y la mayoría de las personas creen que Obamacare es un seguro. Entonces yo quiero que le expliquemos a la gente qué es Obamacare para que ellos tengan como claridad y pues cuando vengan a obtener su seguro sepan pues cómo se hace o qué deben hacer. Gracias Lili por este espacio y así poder informarle a todos ustedes de lo que es el mercado de salud o lo que llamamos Obamacare o otras nominaciones que tiene el mercado de salud que es el Oscar. Pero realmente el mercado de salud y el Obamacare es lo mismo. Cuando hablamos de Oscar, cuando hablamos de Ambere, cuando hablamos de ECNA, esas son agencias que proporcionan esos planes de seguros que ustedes van a obtener en el momento de inscribirse en el mercado de salud. El Obamacare es un programa de salud en donde se hizo una reforma en el 2010 en donde se les dio la oportunidad a todos ustedes a escoger planes a bajo costo con unos subsidios bajos y al mismo tiempo tiene la ventaja de que con cualquier condición médica que ustedes vengan, el seguro lo tiene que aceptar. Así que realmente es un plus el tener un seguro hoy en día. Es una seguridad, es una tranquilidad financiera que en cualquier eventualidad sabemos cuando tú caes en un hospital o cuando tienes una cirugía, lo costoso que es este procedimiento. Excelente, o sea que ya nos queda claro que cuando hablamos de Obamacare, mercado de salud, el marketplace que muchas personas lo llaman así o inclusive Oscar, pues es lo mismo, estamos hablando de lo mismo, solo que es un programa que es donde vamos a escoger nuestro seguro de salud. Ok, Albertina, para escoger nuestro seguro de salud, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Bueno, muchas gracias por eso. Sabes que, como ya saben, nosotras, María Inoa y Albertina Cabrera, somos preparadoras de impuestos. El propósito de esto, del RIC Business Services, fue mediante que nuestros clientes iban a hacer los impuestos y no tenían ni la menor idea de lo que tenían en el mercado de salud o en el Obamacare. Es muy importante que las personas sepan que esto va ligado con sus impuestos. Usted tener un seguro de salud, como lo dijo María, es un subsidio, quiere decir que el gobierno te ayuda a pagar ese seguro de salud. Por lo tanto, el gobierno tiene que saber cuál es tu ingreso. Entonces, muchas personas se quejan y dicen cuando van a hacer los impuestos, ay, ¿por qué yo tengo que pagar esto? Bueno, ¿qué dijiste tú cuando abriste tu seguro de salud, cuando te inscribiste en el seguro de salud, que iba a ser tu ingreso? Ah, no, yo puse que iba a ser 20 mil, pero tú hiciste 45 mil en el año. Entonces, el seguro de salud fue calculado según lo que tú dijiste, porque ellos hacen un estimado de lo que tú vas a ganar ese año. Entonces, cuando llega diciembre, que ya vienes a hacer los impuestos, ellos te mandan un formulario como tú dijiste que ibas a ganar. Cuando nosotras hacemos los impuestos, vemos que tú ganaste más, pues por lo tanto, te tocaba una cuota mensual un poquito más alta. Y es lo que dice la gente, ay, me pusieron una penalidad. No es una penalidad. Es el residual que tú tendrías que haber pagado por lo que has acumulado o lo que, debido a tus ingresos ese año. Por lo tanto, para usted tener un seguro de salud, usted tiene que estar muy claro de cuánto van a ser sus ingresos, para que no haya ningún problema a final de año. Eso es lo primero. Segundo, tú tienes que saber tener una lista de tus medicinas, de los doctores que tú quieres, para que esa persona sépalo, el seguro que te puede proporcionar. Albertina y María te lo cuentan. Conoce sobre la creación de compañías en Estados Unidos, impuestos, créditos y financiación, seguros, inmigración y mucho más. Aprende, crece y conéctate cada viernes a las 8 y 30 p.m. por el Canal 57. ¿Quieres convertirte en empresario o estructurar tu negocio en el país de las oportunidades? Albertina y María te guían en este Ameno TV Podcast. Cómo hacer y sostener de manera legal tu negocio en Estados Unidos. Impuestos, seguros, créditos, inmigración y mucho más. Albertina y María te lo cuentan. Conduce Liliana Rivera, viernes 8 y 30 de la noche, Miami, por el Canal 57. La TV que va contigo.